Presidente del Colegio de Farmacéuticos de nuestra ciudad, a que le agradecemos este contacto. Hola Marcelo, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Gracias por habernos atendido. No, por favor. Bueno, a ver, contanos cuál es la situación hoy, Marcelo. Dentro de la hora de... el año pasado se cambió el convenio como venía haciéndose todos los años. Y en base a eso se hizo un convenio distinto, donde los jubilados se encontraron con la sorpresa de que el precio del medicamento para PAMI es distinto a que el precio del medicamento metapúblico. Cuando nosotros autorizamos la receta, el valor del medicamento baja. Eso era viable, ese convenio fue viable pensando en una inflación del 15%. Hoy los precios de los medicamentos subieron mucho más que ese valor. Y la diferencia del valor de compra y el valor de PAMI es compensada relativamente. Hoy nos llevó, en la actualidad, con este aumento de precios de los medicamentos, a que se descalzaran totalmente las cuentas corrientes de todas las farmacias. Estamos en rojo. Y no hay forma de, con este aumento del logro a todos, de aumentar la capacidad de crédito. Y nos llevó PAMI, nos llevó a una situación que estamos totalmente en rojo con las cuentas corrientes. Debido a la diferencia que hay hoy en medicamentos, que PAMI nos paga a nosotros menos de lo que nosotros pagamos. Claro. Y encima también con estos desfasajes del dólar, imagino que todo eso ha terminado de impactar directamente. Subieron todos los medicamentos y la realidad es que no lo podemos sostener desde las farmacias. Hoy hay dos formadores, los formadores de precios son la industria. Claro. El que arregla el convenio de cuánto paga el valor es PAMI. Nosotros lo que hacemos estamos en medio de... Y somos los que estamos sufriendo el desfinanciamiento. Entonces, desgraciadamente, tuvimos que tomar esta medida. Cada partido toma la medida de acuerdo a una asamblea. Le hicimos el viernes y la decisión fue de un corte total. Lo único que no cortamos, que quiero dar tranquilidad a los pacientes ocológicos, todo lo que es PAMI y camoite, como se llama, se sigue trabajando, porque esos temas son más lentos, entonces no queremos realmente que el paciente oncológico lo sufra. Igualmente, estamos todos esperanzados que esto sea su solución, entonces no queremos retrasar esa medicación que tarda un poco más. Y que no depende de comprar el farmacéutico, sino que directamente no entrega PAMI. Marcelo, ¿ustedes creen que esto va a tener una solución en lo inmediato? ¿Saben qué va a pasar en el día de hoy? ¿La obra social ha respondido al respecto? El jueves pasado de una reunión, se reunió COFA, que es la Confederación Farmacéutica Argentina, que es la que aglomera todos los colegios provinciales a nivel nacional, la industria y PAMI. Quedaron que este martes tienen una charla informal y que el jueves que viene van a tener otra reunión. La situación es una pelea entre industria y PAMI y está difícil para que alguien ceda como para compensar este desfasaje. Pero estamos esperanzados nosotros los farmacéuticos de que con este llamado de atención vean cuál es la situación real, porque no podemos seguir comprando para vender más barato. Entonces, la realidad es que yo creo que, por más que en la mesa de negociación se sienten duros, yo creo que estamos tomando conciencia de cuál es la realidad de las farmacias. Lo que menos queremos hacer nosotros es afectar al jubilado, porque la realidad es que antes de tomar este tipo de medidas se piensa muchísimo, porque sabemos quién es estar en el medio. Estamos nosotros y los jubilados. Y además, como si la obra social no recaudara, porque los viejos aportan para tener mínimamente sus medicamentos. Es una cosa realmente que no se puede creer. Además, es la primera vez que hace dos meses que PAMI está dando equilibrio financiero, digamos, siempre fue deficitario y hace dos meses que está quedando equilibrio, digamos. ¿Se está haciendo un trabajo? Sí, obviamente. Pero bueno, esto les acomodó y la realidad es que nosotros, como estamos en el día a día, tal vez hay cosas que se acomodan con más tiempo que otras, y esto no lo podemos seguir sosteniendo porque nos lleva a la bancarrota a todos. Estemos con más respaldo o menos respaldo nos lleva a la bancarrota. Entonces, las decisiones que se toman son muy feas, porque la verdad es que lo que menos me encantaría que me llame, porque le aumentamos el descuento a los cuidados y no por esto. Pero la realidad es que este financiamiento nos lleva a una situación bastante compleja desde el punto de vista financiero a todas las farmacias. Te pido que nos mantengas informados en caso de que, bueno, esta mañana pueda haber alguna novedad positiva con relación a esto, que digamos, todos auguramos que así suceda, ¿no? Nosotros somos los primeros interesados en que no llegara a esto, porque la verdad es que estar hablando de este tema no es agradable, y no es agradable decirle al jubilado que está cortado para mí. Igualmente nosotros, como servicio social que somos, cuando viene un jubilado a nuestro mostrador, seguramente el farmacéutico al cual es que habitué de ir lo va a considerar si no tiene medicación, un paciente que tiene al 100% alguna forma de solucionarlo hasta que esto se solucione. No queremos que el jubilado, sí queremos que el jubilado se entere que nosotros estamos en la medida de fuerza por un problema que estamos teniendo, pero tampoco queremos que sean rehenes y no tengan medicación o afectar la salud del afiliado. Vamos a tratar de cubrir lo mínimo indispensable para que ese afiliado tenga su medicación hasta que se solucione el tema. Te mando un abrazo, gracias por el contacto. A vos, Salido, hasta luego. La palabra de Marcelo Daubian, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de nuestra ciudad, hablando con nosotros, una medida realmente que uno ya, la verdad que no lo puede creer, ¿no? Digo que tengan que llegar a esta instancia de decir, bueno, vamos a hacer un recorte para poder cobrar lo que nos corresponde. También esta es la realidad. O sea, están cobrando o están reclamando por lo que le corresponde, ¿no? Y que los jubilados lamentablemente tengan que atravesar esto, la verdad que no se puede creer, ¿no? De lo que acabamos de escuchar recién. Bueno, y como también lo decía Marcelo, el hecho de, sabemos de los farmacéuticos de Varadero en cuanto a que los jubilados son clientes y que van permanentemente de poder brindarle de alguna manera la ayuda necesaria para no interrumpir sus tratamientos y demás, pero esto es realmente lamentable. Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien, buen lunes. Vamos a las noticias. Dale. Y seguimos. 105.7 y vos, en tu radio, hacemos contacto directo.